Agradeceros la asistencia a esta rueda de prensa en la que va a intervenir nuestro presidente provincial, don Antonio Sán. Antonio Sán, que es un hombre que en el momento en el que estamos, con las dificultades que hay, por una campaña en pleno apogeo, bueno, pues tengo que agradecerle que siempre está dispuesto para acudir a nuestra sociedad, para de alguna manera transmitirnos todas las cosas que desde el Partido Popular estamos intentando de sacar adelante. Yo sé que la comunidad económica europea muchas veces nos queda muy lejana. Me parece que es algo que no tenemos aquí en casa y que prácticamente no vamos a sacar ningún provecho de ello, pero yo creo que es importante primero destacar la vital importancia, valga la redundancia a través de importancia, pero bueno, la vital importancia que puede tener para nosotros y más concretamente para el pueblo de Chipiona es la presencia de la comunidad económica europea, el defender nuestros intereses dentro de la comunidad económica europea, puesto que todos los fondos que están viniendo a través de ella, si no se defienden como es debido, pues desgraciadamente tendremos los problemas que estamos teniendo hoy día, dificultades por los momentos de crisis que estamos teniendo. Y un sector tan importante para nosotros como es la flor cortada, como es el sector de la agricultura, que depende de una manera primordial del tema de Europa, si no se nos defienden, pues desgraciadamente no podremos sacarlos adelante. Chipiona necesita del apoyo de la comunidad económica europea, Chipiona necesita la presencia del Partido Popular dentro de la comunidad económica europea, defendiendo nuestros intereses y bueno, evidentemente vamos a tener al frente de nosotros, pues al ministro, al mejor ministro de Agricultura que ha tenido durante todos los tiempos España y evidentemente defendiendo los intereses de Chipiona, como hace unos días tan solo cuando estábamos aquí y hacíamos pues la inauguración de nuestra vía verde, una vía verde que ha sido gracias a la gestión, al trabajo y al compromiso del Partido Popular, de Miguel Arias, que vino a inaugurarnos en un día pues también un poquito especial y con una inversión importante que es más de 800.000 euros que han permitido que hoy pues la vía verde sea una realidad para todos los subioneros. Con esto hablamos de la flor cortada en el sentido de que es el segundo año en el que hemos conseguido bajar el índice en la flor cortada, con lo cual estamos pagando o nos estamos ahorrando más de un millón y medio de euros los chipioneros directamente por esta bajada del índice y por tanto agradecerle, como decía anteriormente Antonio, su presencia, pedirles a ustedes que lo que tenemos que pedir siempre, el apoyo al Partido Popular, el apoyo a la gente del Partido Popular que son los que de alguna manera están defendiendo nuestro interés. Muchas gracias Antonio. Gracias alcalde y buenas tardes a todos, tanto a los compañeros del partido como a los medios de comunicación, alcalde y gracias también a Ana Mestre, compañera diputada y Silvia Muñoz, nuestra candidata, representa a la provincia de Cádiz en las listas electorales que encabeza Miguel Arias, es nuestra coordinadora del Partido Popular en la Sierra, concejal del Gastor, un pueblo maravilloso de la Sierra y forma parte de la candidatura que va a ganar las próximas elecciones europeas. Unas elecciones de suma importancia donde la provincia de Cádiz se juega a su futuro. Prácticamente el 80% de las decisiones que hoy afectan a la vida cotidiana de los vecinos de Chipiona o de cualquier municipio de la provincia tienen que ver con Europa. Por eso, lo primero que hay que significar es que está mucho en juego y en riesgo el próximo 25 de mayo en el resultado de esas elecciones europeas que se van a celebrar el domingo 25 de mayo. Está en juego, en primer lugar, si seguimos avanzando en la salida a la crisis, como lo estamos haciendo, o ponemos en riesgo esa salida a la crisis volviendo atrás, y dando un paso atrás. Y lo primero que tengo que decir con claridad es que hay que luchar contra la abstención, que en estas elecciones hay una fuerte abstención habitualmente, pero que esa abstención, el no ir a votar el próximo 25 de mayo, es regalar el voto al Partido Socialista y, por tanto, es regalar el voto a quienes hundieron a España en la peor crisis de su historia. Y, no en vano, estamos viendo que Zapatero ha vuelto a dar los mítines al PSOE. Por tanto, no votar el próximo 25 de mayo es apoyar las políticas de Zapatero que hundieron a España. O, si el 25 de mayo se decide apostar por el Partido Popular, es darle fuerza al partido que está sacando a España de la crisis, que está logrando reducir las tasas de desempleo en la provincia. Ya hemos logrado bajar del listón de los 200.000 parados históricos que el Partido Socialista nos dejó. Y vamos a seguir bajando esas tasas de desempleo. Y vamos a apostar, y es apostar el 25 de mayo también por el partido, que además de sacar de la crisis a este país, de crear empleo en la provincia de Cádiz, como ya estamos creando en la provincia de Cádiz empleo, también se ha comprometido con las familias a bajar los impuestos. Quiero significar como en el día de ayer el ministro Montoro anunció una importantísima bajada de impuestos para las familias, por fin, y también para los autónomos, comerciantes y pequeñas y medianas empresas. Y eso es un resultado de una política que se ha hecho, es verdad, pidiendo sacrificio a los ciudadanos, pero ahora estamos pudiendo hacer estas políticas, podemos bajar impuestos a las familias gracias al esfuerzo que se ha hecho y al resultado de las políticas eficaces que se han puesto en marcha por las reformas planteadas por el Gobierno de Mariano Rajoy. Por eso, eso no podemos ponerlo en riesgo. Dar un giro a la política que está llevando el Gobierno o dar un paso atrás significaría un retroceso terrible para este país, porque todos recordamos las nefastas consecuencias de la época del Gobierno de Zapatero y del PSOE, no solo en España, sino también ante la Unión Europea. Y hoy podemos ofrecer como resultado la labor de Miguel Arias, el candidato del Partido Popular, que ha significado un importante beneficio para nuestros agricultores, porque se ha logrado una política agraria y comunitaria donde los agricultores iban a perder mucho dinero como consecuencia de la negociación que había hecho Zapatero en la Unión Europea. Y hoy podemos garantizar que los agricultores, gracias a la PAC que ha cerrado el Partido Popular y Miguel Arias Cañete, como mínimo van a recibir lo que recibían cuando iban a perder antes mucho con el PSOE o van a recibir más. O como también nuestros pescadores se están viendo beneficiados de todas las negociaciones que se están llevando a cabo en mejora del sector pesquero en esta provincia gracias a la labor de Miguel Arias Cañete. Todo eso es lo que no se puede poner en riesgo, pero nosotros no nos quedamos solo con lo que hemos hecho, donde nadie duda que hoy el Partido Popular es la garantía de futuro y de salida de la crisis de creación de empleo en la provincia. Miguel Arias es también un seguro de vida y futuro para la flor cortada. Miguel Arias es el político más comprometido con la flor cortada, aparte del alcalde y de dele, que eso es indiscutible, pues tenemos la suerte de que Miguel Arias es una de las personas que mejor conoce el sector de la flor cortada para defenderla en la Unión Europea y en el Gobierno de España. Se puede hacer como el PSOE, que se presenta a estas elecciones con unos candidatos que lo primero que tienen que hacer es conocer Europa. O se tiene un candidato como nosotros, que es una de las personas que más prestigio tiene en Europa. Y Miguel Arias es una de las personas más reconocidas y de mayor prestigio en Europa. A él no le hace falta ir a conocer Europa. Lleva años trabajando en Europa y defendiendo los intereses de la flor cortada en la Unión Europea y en el Gobierno de España. Y eso ha significado importantes resultados, beneficios importantes como las deducciones fiscales que explicaba el alcalde, que no son cualquier cosa. Tengo que decir que ha habido un tratamiento especial hacia la flor cortada de manera reiterada. E incluso podríamos decir que hay hasta un tercer año, porque se empezó con una primera reducción de módulos más limitada, pero luego ahora hemos acumulado dos años seguidos de una reducción de módulos al 0,16. Lo cual repercute de una manera muy importante en más de tres millones de euros para lo que es el sector. Y desde luego con beneficios de ahorro de prácticamente 6.000 euros de media para cada una de las explotaciones. Y eso es una política que lo que viene a favorecer es la actividad agraria, el sector de la flor cortada, a impulsarle y darle fuerza. Y también es muy importante que se mantenga una estrategia de comercialización, de impulso, de apoyo, de modernización, que es la que pretende impulsar el Gobierno del Partido Popular. Y por eso votar a Miguel Arias es votar un seguro de vida para la flor cortada, porque nadie mejor que él para defenderla en la Unión Europea y en el Gobierno de España, como lo ha demostrado y como lo vamos a seguir demostrando. Pero no nos quedamos ahí, repito. Nosotros seguimos y somos muy ambiciosos en el futuro en lo que queremos trabajar por los vecinos de Chipiona. Hemos trabajado también por el empleo. Decía que la prioridad del Gobierno es el empleo. Este año va a ser el año del empleo. Por fin estamos saliendo de la crisis y empezamos a reducir las tasas de desempleo. Y para eso ha habido que trabajar y luchar mucho. Lo primero que quiero decir es que tenemos un Gobierno que ha peleado en Europa mucho por conseguir fondos europeos para especialmente plantear políticas de empleo que ofrecieran resultados y muy especialmente también para los jóvenes. Y eso nos permite hoy poder decir que la ministra Báñez, que, por cierto, nos acompañará hoy en la provincia, esta tarde, está en Consejo de Ministros ahora mismo, ha hecho una negociación en Europa muy importante que va a significar para Andalucía 1.200 millones de euros para programas de fondos de empleo, para programas especialmente dedicados a los programas de garantía juvenil y, por tanto, a la aplicación de planes de empleo juvenil. Y eso tiene sus resultados directos aquí precisamente también en Chipiona y hoy nos permite decir que gracias al Gobierno del Partido Popular, gracias a la fuerza en Europa del Gobierno de Mariano Rajoy, gracias al trabajo hecho por la ministra Báñez, en Chipiona se va a poder poner en marcha un plan de empleo juvenil aplicando esos fondos europeos, que va a significar una inversión de 581.484 euros que puede beneficiar a prácticamente casi 900 jóvenes desempleados, 879 jóvenes desempleados, que se podrán ver beneficiados de la aplicación de estas políticas. Y esto no son cosas a ver, son cosas a poner en marcha porque ya se han conseguido. Se ha conseguido gracias, repito, a la fuerza del PP en Europa, se ha conseguido gracias al prestigio de personas como Mariano Rajoy que defienden a España ante la Unión Europea y gracias a la labor del Ministerio de Trabajo. Y eso lo van a desarrollar los ayuntamientos, se va a poder aplicar a partir de las próximas fechas y, por tanto, nuestra prioridad pasa por el empleo y el empleo joven de manera muy importante. Y, por tanto, ya estamos en dos caminos importantes. Uno, la fuerza hacia la foro cortada, demostrada con compromisos claros, como esas bajadas de módulo y que repercute de manera importante en el sector, o ese plan de empleo juvenil que es el que va a ponerse en marcha gracias a la labor desarrollada por el Gobierno de España. Y eso es importante. Y es importante que ya hoy lo pudiéramos poner de manifiesto ante todos ustedes en torno a lo que representa la importancia de esta campaña, porque lo que no se puede poner en riesgo es los avances que se han conseguido. Pero hay muchas cosas más que queremos seguir avanzando gracias a la fuerza en Europa del Partido Popular. Hemos logrado que, en el nuevo marco comunitario de apoyo, que es 2014-2020, la provincia de Cádiz se haya convertido en prioridad número uno para el Gobierno de España. Solo cuatro territorios en toda España han sido considerados objetivo uno. De todos ellos, solamente una provincia, el resto son comunidades autónomas, ha sido considerada objetivo uno. Hemos conseguido que el Gobierno de España sitúe a la provincia de Cádiz en la única provincia considerada absolutamente prioritaria. ¿Eso qué significa? Pues que en los próximos años vamos a poder contar con inversión hasta ahora, que sería difícil de conseguir y que, sin embargo, gracias a ser objetivo uno, a ser objetivo prioritario, y somos la única provincia de España que va a ser objetivo prioritario, vamos a poder aplicar políticas. ¿En qué? Pues, entre otras cosas, en desarrollar infraestructura, en exigir a la Junta de Andalucía que cumpla con sus compromisos. Hay compromisos importantes que no pueden quedar atrás. El compromiso en relación con la política de agua. Nos están cobrando un canon autonómico que nos están cobrando los ciudadanos más dinero y no está repercutiendo en las obras en materia de agua que tendría que estar haciendo la Junta de Andalucía. Ha llegado la hora de que se cumpla con las obras de la tubería que, evidentemente, estamos hablando de la aplicación de fondos comunitarios. Ahí están fondos europeos. Ahí está en juego una buena parte también de la mejora de nuestra agricultura. Estamos hablando de los regantes, estamos hablando de nuestra agricultura, estamos hablando de que Chipiona tiene que ser apoyada en esas obras en relación con la tubería después de los años que nos ha costado tener la depuradora. Bueno, pues, hoy con la depuradora falta la tubería y esa tubería, evidentemente, va a repercutir en mejora de todos, también en la propia proyección de la ciudad, pero, evidentemente, en los regantes, como también en relación con los pozos, pues, estamos llevando iniciativas parlamentarias donde estamos defendiendo los intereses de los ciudadanos y donde también están en juego fondos europeos. Todo eso no se puede poner en riesgo. Todo eso lo ha peleado el Partido Popular y vamos a tener fondos. Lo que no pueden es negarlo esos fondos cuando los ha conseguido el Partido Popular. Y, por tanto, le pedimos a la Junta de Andalucía que colabore. El Gobierno del Partido Popular ha conseguido los fondos. ¿Hay fondos? ¿Hay dinero? Pues, ahora se trata de que también todos cumplamos con Chipiona y el Partido Socialista no puede dar la espalda a Chipiona. Como lo ha hecho el Partido Popular, lo decía muy bien el alcalde, en relación con la Vía Verde, hemos demostrado cómo se utilizan de manera positiva los fondos europeos para invertir en proyección turística, en proyección medioambiental de una población como Chipiona. Y, por eso, bueno, pues yo creo que hay proyectos, evidentemente, proyectos que no pueden quedar atrás. Y yo quiero marcar también, dentro de lo que sean los próximos y futuros fondos comunitarios, la utilización de esa prioridad absoluta, prioridad uno, en la que hemos convertido a Cádiz, donde se van a repartir fondos, pues que la Junta de Andalucía cumpla también con Chipiona en lo que representa la autovía, la conexión por carretera a través de la autovía que nos una con el puerto de Santa María. No puede ser que la Junta de Andalucía siga excluyendo, evidentemente, a una zona de un potencial turístico como es Chipiona, en esa conexión que debería ser el puerto, el puerto rota, y que hoy en día no lo es, porque saben ustedes que el proyecto acaba justo en el cruce de Jerez, no siga rota, pero ya no es que siga rota, es que tendría que conectar con Chipiona, porque todos estamos involucrados, no solo en potenciar a Chipiona como referente turístico, sino lo que representa también Costa Ballena, que está ahí en medio y que no puede quedar excluida por culpa de las malas intenciones de la Junta de Andalucía. Todo eso ya no hay justificación para que no haya recursos, lo que tiene que haber es voluntad política por parte de quienes tienen que ayudar y arrimar el hombro. El Gobierno de España está consiguiendo los fondos, el Gobierno de España está posibilitando que la comunidad autónoma tenga más fondos que nunca. Por eso hace falta un Gobierno fuerte y un partido fuerte en Europa. Porque con un Partido Popular fuerte en Europa ganan los agricultores, ganan los pescadores, ganan los parados, ganan los comerciantes, las pequeñas y medianas empresas, los autónomos y, en general, todos los ciudadanos. Eso es lo que está en riesgo. Eso es lo que no se puede poner en riesgo. Eso es lo que no se puede dar un paso atrás ni retroceder. Tenemos muchos proyectos de futuro y empezando por ese plan de empleo juvenil, que yo creo que es uno de los proyectos más importantes porque son reales, son evidentes gracias a las gestiones que ha realizado el Gobierno de España y que se va a poder poner en marcha con un beneficio muy importante para, bueno, pues eso, cerca de 900 jóvenes desempleados hoy en Chipiona que se podrían beneficiar esta política. Por tanto, no hablamos de futuro, hablamos de realidades, hablamos de compromisos ciertos, como lo hemos hecho con las soloportadas. El Partido Popular no está haciendo promesa en esta campaña, está ofreciendo resultados y está ofreciendo compromisos y eso es lo que vamos a seguir haciendo y como lo hace día a día desde su gestión eficaz el alcalde de Chipiona, donde todos los días nos consta, pelea intensamente por defender los intereses de esta población y por arrancar nuevos proyectos de futuro. Tenemos por delante nuevas ambiciones, nuevos apoyos a proyectos y trabajamos codo a codo el Partido Popular, el Gobierno de España en resolver todas las cuestiones, entre otras cosas por resolver la situación financiera evidentemente que los socialistas nos dejaron tan desastrosa y que con el esfuerzo diario se está logrando sacar adelante a pesar de las enormes dificultades y de las múltiples negociaciones que nos obliga la mala gestión socialista a hacer con seguridad social con Hacienda y con toda la Administración del Estado para permitir que el Ayuntamiento pueda seguir gobernándose con tranquilidad y normalidad a los ciudadanos y por tanto resolviéndole los problemas que es lo que quieren los ciudadanos y eso los socialistas dejaron bloqueado a este Ayuntamiento entre otras cosas teniendo que devolver muchos recursos de ayudas que en su día se recibieron que no se utilizaron adecuadamente y que hoy el Ayuntamiento está poniendo orden y normalidad al Ayuntamiento y por tanto yo creo que eso es lo que quieren los ciudadanos esto no es una cuestión de derecha o de izquierda esto es una apuesta por quién te resuelve los problemas y quién no te resuelve los problemas y hoy quien resuelve los problemas quien está sacando a España de la crisis quien va a crear empleo quien va a favorecer una mejora de la calidad de vida de los ciudadanos es el Partido Popular cualquier otra opción o incluso no votar es volver atrás es volver a la etapa de Zapatero con las nefastas consecuencias que ha vivido este país y que todos recordamos porque evidentemente Valenciano y Rubalcaba eran los grandes baluartes de Zapatero y por tanto poca confianza pueden generar frente a la figura sin duda alguna eficaz para la ciudad para Chipiona para la afroportada que representa el liderazgo de Miguel Árez Cañete que nadie puede discutir su valía su compromiso con esta tierra Máximen cuando hace muy poco por cierto lo tuvimos aquí en Chipiona demostrando con hechos y realidades que es capaz de invertir y de creer en Chipiona Muy bien Muchísimas gracias a todos